¡Aplausos! ¡Aplausos! Regoneros duendes del sentimiento Cantan en mi corazón, andaluces Juntas veces me salve adentro, sobre un juego de vacío, espallola, y Dios a mí me apagó, rojo clave y reventó, nardos con bata de cola. Inmigré en mi Sevilla, juntaron sus corazones, para guardar mi bondilla, con flores de su barcón, y la luz del cielo, con perfumes y ampar, y al meridante su camino, para guardar su caray. Juntas veces me salve adentro, cantan en mi corazón, mandaluzes, Juntas veces me salve adentro, sobre un juego de vacío, espallola, y Dios a mí me apagó, rojo clave y reventó, nardos con bata de cola. Espanyola, mi Dios a mí me apagó, rojo clave y reventó, nardos con bata de cola. Y a mí alegría de carne.